Tengo que estar en todo para hacer oportunidades y marcar goles. Andrés, preguntarte lo que quieres ser cuando seas mayor, está claro, ¿no? Sí, ser futbolista y tener una buena carrera. ¡El fin de cada ser Fóregas! ¡Fóregas para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! 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 ¡De Iniesta! ¡Gol de España! ¡Somos campeones del mundo!